hola hola mi gente muy buenas muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que usted va a estar viendo este vídeo nos hemos dirigido hacia un lugar entre frontera de alabama y frontera de georgia a firmar un vídeo esperando les guste vamos a estar intentándolo a ver si podemos hacer unas cuantas capturas y hacer una cocina esperando que nos vaya súper bien el motivo por el cual no hemos estado grabando vídeos o contenidos como usted los conozca pues es la razón por la cual en el último en vivo que yo hice que yo hice no sé si estuvieron pendientes les estuve explicando que estuve bastante mal de salud pasé como una semana en cama así es de que pues no me sentía nada bien entonces todavía andamos un poquito malo estamos como un 80% pero gracias adiós ya estamos mejor así es de que pues venimos a ver si podemos grabar un contenido en este lado en uno de estos ríos a ver si nos da buenos resultados esperando que nos vaya súper bien espero que cada uno de mis suscriptores se encuentran súper bien y pues les mando un fuerte abrazo un saludito a todos cuídenseme y espero disfruten el vídeo cuídense y les estaré explicando a medida vaya pasando el vídeo acabamos de pegar la primera primer tiro y pegamos la primera miren espero no se los vaya a quedar ahí enredadita porque al parecer es como que miren qué belleza aquí está miren qué bonita chulada de guaybas por acá la tenemos tamaño excelente miren muy bonita ahí está hacemos primer tiro y es la primera que vamos agarrando así es de que excelente bueno mi gente hicimos los primeros lanzamientos y sacamos la primera así es de que por acá está miren excelente tamaño es un tamaño muy bonito para poderlos hacer fritos y usualmente en este río ha sido siempre bastante buena la pesca siempre pero ahora al parecer como que ha bajado mucho entonces pero ahí la llevamos vamos a seguir buscándolas a ver si podemos cosechar las últimas de por lo menos ya de esta temporada en este río porque ya se vienen las temporadas en las presas o en las represas como ustedes le pueden las pueden conocer así es de que pues vamos a buscar más a ver qué tal nos va y a medida vayamos vaya pasando el vídeo les vamos a ir explicando mi gente cuídense mucho así es de que pues vamos por más con la segunda mi gente por ahí la tenemos creo que sacamos a la nieta así es de que pues está pequeña porque la tenemos pero creo que los tiempos de crisis que estamos andamos buscando una cocina y en tiempos de crisis que estamos no la podemos dejar ir así es de que pues la vamos a apartar pero es un dado caso no sacamos más pues la vamos a apartar para una cocina así es que pues vamos por más mi gente tenemos la segunda mi gente miren esta es una de las segundas hicimos segundo lanzamiento y aquí traemos la segunda al parecer creo que aquí las encontramos miren excelente vamos a ver qué es lo que vamos a cocinar al día de ahora pero pues vamos a tratar de hacer algo para ustedes ya que pues espero me perdonen no he estado haciendo contenidos porque he estado bastante enfermo pero pues estamos ya lo sentimos un poquito mejor y decidimos venir las a buscar nuevamente siente que pues aquí la tenemos mire mi gente muy buena vamos por más siente que pues jajaja una más gente jajaja miren esa cañita miren 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 yo en realidad de que lo que dice fue me lo tiré un poquito en más más allá cito donde normalmente lo estoy tirando y me lo traje haciéndole a un pequeño movimiento un pequeño movimiento y al momento que vienes al momento que vienes por ejemplo moviendo la caña un poquito así de esta forma como levantándola y bajándola levantándola y bajándola y la traes arrastradito enrollando ellos lo que hacen es que se los provoca más uno miren nomás qué belleza qué belleza miren por aquí lo tenemos chulada de guaybas vamos a buscar más mi gente bueno qué es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a limpiar las vamos a limpiar estos guaybas los vamos a limpiar para poder hacer una cocina ahora mismo así es de que pues manos a la obra vamos a limpiar los vamos a hacer vamos a cocinar lo que son dos porque como solo yo solo ando entonces no necesitamos muchas que cocinar así es de que pues agarramos mucho más pero solo lo que voy a hacer es cocinar solamente dos porque solamente soy yo solo el que voy el que ando grabando así es de que no pasa nada con dos basta para poder comer súper riquísimo así es de que pues a limpiar las he dicho en realidad yo soy muy poco para cocinar pero ya cuando uno haciendo contenidos uno tiene que cocinar para poderles traer un contenido con captura y cocina así es de que pues vamos a ver cómo los quedan ahí les estaré mostrando bueno mi gente comenzamos la cocina ya la estufa ya la tenemos encendida lo que vamos a usar es solamente aceite el que vamos a usar vamos a usar también mostaza para poder ponerle ingredientes al pescadito tenemos tres los son los que vamos a cocinar ahora mismo y lo que vamos a usar sal no le vamos a no le vamos a poner porque no le vamos a poner sal por la razón de que el ingrediente que vamos a usar ya trae sal así es de que pues lo que vamos a usar es el adobo vamos a usar el adobo entonces vamos a usar lo que es este ingrediente el adobo es para pollo para pescado para lo que usted lo quiera usar entonces pero este ya trae sal entonces así es de que pues vamos a usar el adobo este es el que vamos a estar poniéndole al pescadito para ver cómo nos va a quedar así es de que pues ahora mismo comenzamos bueno mi gente le vamos a echar mostazita yo no sé ustedes en qué país ustedes usan lo que es la mostaza para el pescadito para echar el ingrediente por lo menos nosotros en el salvador siempre le echamos mostaza a todo a lo que es al pollo se le echa mostaza al se le echa también mostaza lo que es al a la carne de res entonces todo todo se usa con mostaza así es de que pues le estamos echando mostazita para darle un toquecito que quede bastante bastante rico así es de que pues por ahí los tenemos como ustedes pueden ver ahora mismo le vamos a echar el adobo en la parte de adentro para que nos vaya quedando así bien rico con por fuera con el sabor a mostaza y por dentro con el sabor a adobo vamos que más miren por ahí le estamos echando el adobo para que echándole el ingrediente para que quede pero súper riquísimo ya el aceite ya está bien caliente miren como ya está bien caliente pues le vamos a echar ahora el pescadito por ahí estamos haciendo la cocina ya mi gente vamos a ver cómo nos queda qué sabrosura mi gente miren nada más miren nada más miren nada más lo estoy dejando doradito por la razón de que pues a mí me encanta que quede bastante doradito bueno mi gente así nos quedó ya la el pescadito lo dejé bastante doradito le vamos a echar limón para disfrutarlo acompañado de un aguacate así es de que pues vamos a ver a ver si nos va bien todavía por allá estamos calentando tortillas porque pues usualmente yo sin tortillas yo no puedo comer miren aquí nos quedó una toda bella también doradita mi gente así es de que pues ahí tenemos las tortillitas las estamos calentando para poder saborear los sagrados alimentos estamos calentando las tortillas así es de que pues espero no se nos quemen las tortillas como nos pasó no hace mucho que se nos quemó y nos tuvimos que comer el carboncito nada más así es de que pues ahí está mi gente vamos a saborear los ricos alimentos acompañado de un juguito de un juguito de mango si es de que pues vamos a acompañarlo y vamos a saborear los sagrados alimentos que Dios nos ha permitido darnos bueno mi gente nos despedimos de esta forma esperando les guste el vídeo tuvimos muy pocas capturas pero en realidad las capturas que tuvimos las vamos a disfrutar como ustedes pueden ver ya las cocinamos aquí las tenemos por qué razón es que se mira un poquito más negritas no es porque estén quemadas sino porque entre más doraditas quedan más ricas se sienten entonces cuando quedan doraditas usted las puede disfrutar mejor así es de que pues ya las tengo serviditas serviditas en un plato tengo tres por ahí tengo otras dos más que no sé cómo le voy a hacer para comer pero que me la termino me las termino así es de que pues vamos a ver mi gente espero les gusta el vídeo muchísimas gracias por estarse suscribiendo a nuestro canal señor pescador 503 por favor denle un tremendo like comparta comenta por favor muchísimas gracias por el apoyo que me están dando así es de que pues muchas veces no se puede venir a hacer contenidos por la razón de que pues a veces somos seres humanos y nos enfermamos pero espero me perdonen mi gente y vamos a seguir haciendo más contenidos con la ayuda de nuestro padre celestial que está en los cielos así es de que muchísimas gracias y cuídense mucho vamos a ver a ver qué tal los más y traje unos para acompañar me compre estos están bien sabrosos entonces ya van a escuchar cómo va a sonar bueno mi gente cuídense y vamos a disfrutar los ricos alimentos nosotros antes que se nos apríen cuídense mucho y nos vemos a la próxima si Dios lo permite muchísimas gracias suscríbase comparta nuestros videos denle like y comenta por favor muchísimas gracias búscanos en facebook como señor pescador 503 y allí nos va a encontrar en facebook allí nos pueden mandar mensajes sin ningún problema muchísimas gracias y nos vemos a la próxima